¿Qué es el Teatro de Bollado? Los tocaba muy bien, yo tenía 17 años Y entonces terminó medio rascada Al cabo de gobernar entre estudiantes, no crean que eran profesionales Finalmente se acerca un muchacho y le dice a mi hermano Oye, yo quiero hacer una banda de rock Y necesito un guitarrista y un baterista Y veo que tú tocas la guitarra muy bien, le digo a mi hermano Y le dice, vamos, órale, gracias, a esa edad Yo quería ser baterista, pero ni era baterista Ni me había sentado en una batería, ni tenía batería Y le dije, oye, yo soy baterista Y también se me quedó viendo mi hermano Yo soy baterista Ah, sí, qué padre, vente para que te pruebes Nada más que no tengo mi batería aquí La dejé allá en una tocada en una ciudad Y me la van a mandar Pero no te preocupes, ahí estoy Afortunadamente ellos vendían pinturas y productos eléctricos Todos los botes de pintura que no usaban Los agarré de mis tambores Y las latas, las tapas de las latas Las agarré de mis platillos Y como esa cosa cuando era batería Pues nada más le pegaba Y choc, 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 choc Me compré mis maquetas Eso sí, lo único original eran los palitos Las maquetas, lo que me entiendo Bueno No pasan 15 días y nos dicen Hay unos 15 años La torre ¿Y ahora qué hago? Me fui a arrendar una batería Marca y horadas Horrible la batería Es que se puso en un picante Para que no se muevan Bueno Que los platillos parecen tostados A todas chimuelas Bueno Fui la arrendé Y me fui a tocar así A la sexta canción Nos corrieron Porque el señor quería Vals Y lo único que no sabíamos Era el rock de la cárcel Nada más Antes no fuimos a la cárcel Nada más les digo una cosa Me acerqué a mi sueño Hoy señores Tengo un estudio de grabación Profesional Tengo muchos años tocando A partir de entonces empecé Tengo la batería del sueño De cualquiera La pura batería Vale 10, 12 mil dólares Más todos los equipos Que allí hay Tengo un tremendo ingeniero Estoy grabando ahora Con un tremendo guitarrista Que es el guitarrista de Manac Que es el vampiro Buen amigo mío Estoy cumpliendo mi sueño Pero primero hay que ¿Estás de acuerdo? Aunque hagas el ridículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!